Por eso estamos en comunicación con Esteban Reino, es el titular del Ejecutivo en el Distrito de Valcarce. ¿Será la frutilla del postre? Gracias, gracias por estos minutos. Bienvenido Maxi Pérez, Adrián Belinche y Pilar Copa. Te saludamos desde acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Bueno, decíamos más temprano, una jornada en la cual coincí, coincidentemente, Vidal reúne a los intendentes y Axel Kicillof hace lo propio, digo, dando a entender la importancia que tienen para lo que se viene en la provincia los jefes comunales, ¿no? Sí, seguro. Bueno, yo estoy viajando en este momento a La Plata para tener una reunión primero con unos colegas, también tengo que hacer unos trámites en el Ministerio de Educación y después ir a la reunión de la gobernadora. Por supuesto. ¿Cuáles son las expectativas? Es la primera reunión encabezada por María Eugenia Vidal después de los resultados de las PASO. La expectativa, bueno, seguramente iremos a charlar entre cambiar opiniones, ver los temas también de cuestión nuestra de agenda y de gestión. Me parece que esa es la expectativa que todos tenemos, ¿no? Seguir con la gestión, por lo menos en el caso mío, nunca dejé de preocuparme de la gestión y dedicar muy poco tiempo a la campaña. Por supuesto. ¿Cómo fueron los resultados en Valcarce? Valcarce sacamos un 49%, o sea, casi 13.900 votos contra la segunda. Contra nueve, acá estoy viendo, claro, 49 y pico a 34. Sí. Es decir, una... Es decir, desde Valcarce traes buenas noticias para la gobernadora. Sí, sí, sí. Está bien. Y cómo se hace... También ando grande. ¿Cómo se hace, Esteban, para... Digo, en tu caso, en tu distrito, donde además estoy viendo que los resultados fueron positivos para Juntos por el Cambio en todas las categorías. Digo, hoy te vas a encontrar con un montón de pares, con un montón de intendentes, en donde los resultados no solamente no fueron positivos, sino que fueron más bien desastrosos. ¿No? Digo, hay que volver, barajar y dar de nuevo. ¿Crees que vas a ser uno de los referentes? Y bueno, contanos cómo se hace. No, yo creo que cada distrito tiene su característica particular y su, digamos, su entorno socioeconómico. Entonces es muy difícil, por ahí, opinar sobre lo que hay que hacer en otro distrito. Creo que cada jefe comunal que ha sido electo sabe lo que tiene que hacer y sabe qué es lo mejor para su distrito. Yo confío mucho en la territorialidad, en todos los jefes comunales que sabemos que somos el primer mostrador y atendemos los reclamos mano a mano. En el distrito como el nuestro, la cosa es mano a mano. Es un té permanente en contacto mano a mano con el vecino, ¿no? Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Valcarce? Más de 45.000. Claro, pero vota, pero... Es decir, a los votantes casi que los conocés a todos por nombre y apellido. Sí, que no te diga por nombre y apellido, pero de vista, sí. Claro, 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 exactamente. Es lo que pasa con los distritos más chicos. Te voy a hacer una pregunta que si querés me la respondés, si no, no importa. Porque tiene que ver con sensaciones más que con el análisis político. ¿Tenés temor de una derrota? No tuya, porque claramente los números te alcanzan para continuidad. ¿Tenés temor de una derrota de la gobernadora, de que los números se repitan o se profundicen en octubre? Mirá, es, digamos, es una diferencia muy importante la que han sacado. Temor no. Yo lo que digo es que hay que trabajar tranquilos, adaptar todo de nosotros para ver si podemos revertir una situación compleja. Esta es la realidad. Muy compleja. ¿Y por qué crees que, Esteban, y por qué crees que fueron tan contundentes los números, digo, tan abrumadores? Y no solo en el conurbano, porque la verdad es que María Eugenia Vidal perdió también en varios distritos del interior, donde fue una sorpresa, ¿no? Que sea Axel Kicillof el triunfador, el más votado en las primarias. No, la realidad es que cuando hay una elección nacional, la campaña se termina nacionalizando. Más que es muy difícil traccionar desde la provincia con una boleta que está en el medio. Digamos, no tenemos ese ejercicio electoral todavía. Somos una democracia muy joven como para poder divisar muy en profundidad eso. Me parece que la gente, hay mucha gente que no corta, que bota boleta entera y el arrastre, se terminó favoreciendo. Yo dije, yo dije hace minutos nada más, ¿eh? La provincia, el oficialismo, la provincia la perdió. Yo dije por el capricho, vamos a suponer, por una errada estrategia de parte del gobierno nacional, de los armadores del gobierno nacional. ¿Coincidís con eso? Yo digo que si se hubieran desdoblado, no tengo ninguna duda que la gobernadora hubiera sido electa por un margen importantísimo. Lo veíamos en todos los distritos, lo vemos cada vez que baja un distrito, la gente, la empatía con la gente, el contacto y también la cantidad de obra pública que se ha hecho que ha mejorado la calidad de vida a muchos. Se hubiera visto más en la urna reflejada la obra pública, que en este momento que se vio más reflejada la crisis económica que estamos padeciendo. Por supuesto. ¿Y qué rol podría jugar la gobernadora si finalmente no logran revertir esos resultados? Y, como creo que cree la mayoría, la contundencia de la crisis económica se manifiesta en las urnas y nuevamente los bonaerenses le dan la espalda, probablemente más a Mauricio Macri que a Vidal, pero bueno, la dejan fuera de la gobernación. Digo, ¿la imaginás como líder de la oposición? Yo, con total honestidad, creo que es la gobernadora, la dirigente político con mejor imagen de la Argentina, así que no tendría ningún inconveniente cumplir ese rol. Vos fijate que nuestros opositores hoy, que con mucho menos caudal electoral, hoy están disputando una elección. O sea que esto puede ser un paso si se repitiera los resultados electorales y yo creo que la gobernadora, recorriendo la provincia, tiene mucho para seguir mostrando por muchos años. Esteban, y en ese escenario de suposiciones que estamos haciendo, porque todavía las elecciones no se dieron y faltan aún dos meses que hay una campaña por delante, en el supuesto caso de que se repitan los resultados. ¿Cómo imaginás una convivencia intendente-gobernador con alguien de un signo distinto, pero que además ha sido tan cuestionado por gran parte del sector de Cambiemos, como es Axel Kicillof? ¿Cómo co-gobernarías, vos intendente, el gobernador? No, yo quiero creer que no va a haber ningún tipo de problema, que vamos a trabajar institucionalmente, como a mí me ha tocado trabajar con algunas instituciones que en Balcarcia, por ejemplo, pertenecen al justicialismo y yo lo he respetado, como la cooperativa, eléctrica, y me parece que ojalá hayamos avanzado en ese camino, y si no, veremos. Pero me parece que desde ese punto de vista no tendríamos que tener problemas y igual nosotros vamos a tener una fuerza, digamos, legislativa importante, ¿no? ¿Vos creés que te vas a acercar en resultados a Balcarcia 50? Digo, en tus resultados en las elecciones. Yo creo que sí, que vamos a subir un poco. Siempre hace tres o cuatro elecciones que se vienen dando así las elecciones, creo que vamos a llegar al 50%. Esteban, contame, ¿cómo está la estructura económica del distrito? Hoy Balcarcia, ¿cuáles son las industrias o los circuitos económicos de los cuales dependen los vecinos? Bueno, nosotros tenemos una actividad agropecuaria por excelencia y después tenemos una industria importante, tres o cuatro sectores industriales muy importantes, por ejemplo, una Macain, Argentina. Ajá, claro. Y bueno, acá en Balcarce, digamos, lo del agro y la ganadería, la verdad que ya había empezado a remontar muy levemente la situación económica en distintos otros sectores, ¿no? Que va a tardar mucho más en rebotar, ¿no? Pero esta merma que veníamos teniendo la inflación y algunos parámetros macroeconómicos ya se empezaban a notar, ¿no? Balcarce, levemente, muy levemente. Es decir, digo, se frena esta situación pos-paso, frena el leve repunte que venían teniendo. Yo creo que sí, porque cambian todos los precios, la construcción, el tema de la siembra, hace rever toda, digamos, la sinergia que se venía produciendo positiva. Por supuesto, por supuesto, hay que seguir atentamente eso. Gracias por estos minutos con Radio La Plata. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.